hola a todos en este vídeo vamos a acabar de ver nuestra app y res sólo vamos a dedicar dos vídeos este concepto ya que lo hicimos bastante fácil en el primero no prácticamente se pudo hacer automático gracias a utilizar entity framework y bueno en este vamos a consumir nuestra app y res lo vamos a hacer desde bueno hay varias herramientas en nuestro caso lo vamos a hacer desde un plugin del navegador que es el talent api tester que es este de aquí es este que tenemos aquí buscando esto y aquí veis lo que lo que trae pues nos permite hacer peticiones peticiones de todo tipo en este caso vamos a hacer peticiones del tipo jason a nuestra app y res es tan simple como decir el tipo de petición poner las cabeceras necesarias y lanzar la petición ahora vamos a ver algunos ejemplos yo utilizo esta herramienta bastante simplemente cuando la tengáis instalada en el navegador os saldrá un icono como éste aquí en la pantalla es gratuito y lo podéis utilizar hay muchas herramientas para utilizar esto la más famosa quizás postman yo empecé a utilizar esta me ha ido bien para probar mis app y con esta continúa también nos podemos hacer nuestro propio cliente en cesar para consumir la app y de hecho en proyectos más grandes yo tengo hecho mis propios clientes desde desde cesar para probar como si fuera otra empresa la que va a consumir mi app y res no la pierde que he creado la instalación es bastante fácil como cualquier otro plugin del navegador y bueno pues poco más que contaron aquí le especificamos el tipo de método que vamos a lanzar si es un get post put y un delete estos son lo que lo que estamos utilizando puedes agregar opciones y más cosas pero con esto valdría y bueno pues si lanzamos una petición sen ahora nos va a dar error porque no tengo corriendo en el cliente vamos a lanzar la aplicación si no tenemos corriendo el cliente pues evidentemente dará o sea el cliente perdón en la aplicación a la que queremos construir nuestra piernas una vez que lo tenemos en ejecución pues ahora sí que podemos lanzar la la petición get y bueno nos da un 200 nos devuelve la llave porque de momento no no hay nada bueno pues no tenemos nada guardado en la base de datos no para empezar a guardar algo pues tendríamos que hacer peticiones post siempre lo primero que tenemos hacer es una petición post para simular el incher si queréis ahora vamos poniendo puntos de ruptura en cada petición para que veáis que efectivamente está pasando por el código y bueno se me ha olvidado comentaros vamos a acabar de poner los puntos de ruptura y vamos a pararlo para comentarnos una cosita para poder empezar a consumir esta api rest hay que agregar estos paquetes no vamos a administrar paquetes de nages para que lo veáis administrar paquetes de nages y si buscamos el score o newton soft jason mejor no newton soft jason ah bueno lo tenemos aquí lo teníamos ahí ya si buscamos esto pues hay que agregar este paquete y bueno yo en mi caso agregado este paquete de microsoft open score newton soft jason que es el que tenéis aquí este y también he agregado este para bueno el formato y para ser vale porque porque si no desde el cliente pues no estaba no estábamos entendiendo las peticiones y además de agregar esto en la clase startup hay que decirle que añada que ya esté al arrancar la aplicación pues este servicio para que entienda el formato jason que le llegan o si no lanzaría las peticiones tipo por sin estos paquetes y os dirá que no entiende lo que le está llegando no entiende el jason que le está llegando esta es una consideración que tendréis que agregar antes de la gente empezar a probar vuestra vuestra una vez tenemos hecho esto sí que podemos lanzar la aplicación y bueno dejamos el en nuestra pierre escorriendo aquí en segundo plano y ahora vamos a mirar si los puntos de ruptura siguen aquí tenemos uno en el delete tenemos otro en el en el insert tenemos otro en el get tenemos aquí otro y vamos a añadir uno más a este que nos devuelve todo lo que haya en base de datos si nos vamos a nuestro cliente que lo tenemos aquí aquí tenemos nuestro cliente vamos a cerrar ya esto es donde se buscaba si lanzamos una petición que sin nada en la base de datos pues nos da veis como entra al método htp get y bueno esto ya comunicaría con la base de datos bien típico y nos devolvería una lista de elementos como no tenemos ningún elemento en la base de datos pues no nos devuelve nada vamos a guardar el primero para ello cambiamos al tipo de petición post como veis la url es la misma aquí sí que hay que decir añadirle la cabecera que el content y pese aplique te jason para que lo entienda vale bueno si habéis utilizado por man es muy similar y vamos a crear pues un un objeto del tipo jason con un formato similar a este no similar a este no que pega que lo pegaba media lo que tenía simplemente lo tengo en el notepad para no andar escribiéndolo le ponemos al producto el tipo nombre el precio de venta el precio de compra y si hay en stock o no le vamos a poner zapatillas nike por ejemplo qué baratas la vendemos si ahora hacemos una petición ya con el objeto construido y hacemos una petición sent veis que entra en nuestro método http post y bueno pues hace la validación es necesaria la agrega a nuestro contexto ahora está yendo a la base de datos y ya ha creado el objeto con lo cual vais a ver bueno si lanzamos continuamos la ejecución vais a ver que nos devuelve un 201 como petición correcta no quizá vamos a minimizar esto para que veáis la petición que hemos hecho nos devuelve aquí la petición que hemos hecho y la respuesta que es que ha ido todo correctamente no de hecho ahora si hacemos un get pues nos tiene que devolver este objeto vale vamos a quitarle al punto de ruptura si quiere ir del dead que funciona vale y no lo vuelve un 200 indicando que de todo correctamente y nos está devolviendo zapatillas nike si queréis insertamos uno más soltamos zapatillas adidas si queréis ahí está y para que tener alguno más guardado quitamos el pos y todo perfecto nos devuelve además el id que este va automático el precio de venta y el precio de compra he dejado el mismo precio de venta y de compra bueno por por andar haciéndolo digamos medianamente rápido y si ponemos ahora zapatillas otras vamos a poner pumas mismamente y le vamos a poner el precio de venta 100 o 160 estas son muy caras y el precio de compra 67 mismamente bueno estoy poniendo estoy poniendo decimales pero en teoría soporta decimales vamos a probar hay veces que hay veces que da problemas el separador decimal vamos a ver si en nuestro caso ha sido así o no parece que lo ha hecho correctamente y si le hacemos un ahora un get de todo lo que tenemos pues nos tiene que devolver aquí están nos devuelve nuestras zapatillas nike nos devuelve nuestras zapatillas adidas y nuestras zapatillas pubas nos devuelve todos los elementos teníamos también otro método get que nos devolvía en función del id que le pasáramos si le pasamos el id 5 por ejemplo pues nos va a devolver solo el elemento con id 5 aquí está el otro método que todavía no habíamos ejecutado y teníamos el punto de ruptura aquí puesto vale como ha encontrado el producto aquí están los datos veis zapatillas puma precio compra precio venta stock y el id pues como no es nul pues nos devuelve el producto el producto si le pasáramos un id que no encontrara pues nos devolvería bueno que es return on phone que no que no tenemos que ese proyecto con o sea que ese producto con ese id pues no pues no existe vale veis que el método get y el método post funcionan perfectamente vamos a vamos a probar si queréis el método put bueno vamos a vamos a crear otro otro producto otro producto que le vamos a poner zapatillas por ejemplo nombre borrar le ponemos al producto nombre borrar y hacemos otro post vale y porque nos está dando error al hacer el post vale porque se me olvidó quitar de la borrele esto y nos dice que naranjas de la china a la hora de hacer la petición post aquí ya no ha insertado correctamente y qué vamos a hacer con este pues vamos a hacer ahora una petición put petición put si si miramos el código tenemos que para la petición pudiera la modificación hay que pasarle el id y el producto vale con lo cual el objeto tiene que ir de la siguiente manera vamos a poner borrar prueba este lo que vamos a borrar y le vamos a pasar por aquí además de estos campos el id en el cuerpo del mensaje vale y de en este caso el id es el 6 metemos en la coma y ya hay perdón metemos la coma en su sitio y ya estaría y lo que le vamos a poner aquí en la horrele también es el identificador le ponemos el 6 lanzamos la petición y damos la petición y vemos que me he equivocado con el error que devuelve vale en esto a la hora de construir el jason y bueno ahora si la lanzamos ahora sí que ha ido correctamente y vamos a ver cómo modifica el objeto con identificador 6 ahí está el borrar prueba es modificado si ahora hacemos el que del método bueno si queréis lanzamos una modificación más específica para que veáis que funciona aquí le ponemos otra vez lo volvemos a lanzar y bueno vais a ver que si ahora obtenemos el objeto con identificador 6 y que no lo vuelve los datos pues nos da los valores que que tenía este objeto aquí veis la petición que hemos hecho la petición que es de sólo el id 6 vale que nos queda por hacer bueno pues el delete si hacemos el delete de este producto debería ir correctamente como veis en la query stream o sea no es necesario especificarle ningún ningún objeto en el body porque va en la query stream en el identificador lo lanzamos y vais a ver que pues ya nos hemos cargado este producto aquí está ha ido perfectamente la operación de borrado y bueno si ahora le decimos que nos devuelva todos los productos vale pues nos devuelve el zapatillas night zapatilla de ida zapatilla espuma pero no nos devuelve el que acabamos de borrar bueno creo que hemos probado de una manera rápida a nuestra api no así que así de sencillo es hacer un api res con aspen score y utilizando entity framework si no utilizáramos entity framework bueno tendríamos que haber bueno en realidad tampoco complicaría mucho lo único que los métodos que llamamos antes de nuestro controlador en base de datos a base de datos directamente si utilizando entity framework pues tendremos que haber escrito un código similar al que escribimos en nuestra aplicación blazer en la que en la que llamamos a procedimientos almacenados y nos encargamos nosotros de gestionar las conexiones abriendo y cerrando conexiones a nuestra base de datos escribiendo nuestros procedimientos almacenados y modificando el código tampoco para proyectos pequeños tampoco supone un coste extra muy grande sí que verdad que si el proyecto va a tener una tabla o dos o tres pues quizás es más es más cómodo hacerlo para con entity framework no si no necesitas un excesivo control de la base de datos pues quizás más cómodo hacerlo con entity framework y bueno con esto en dos vídeos habéis visto cómo crear un una pierre es una pierre de una manera rápida no una manera sencilla de hecho la creación fue el vídeo anterior en este simplemente nos hemos limitado a probarla y bueno a corregir algunos bus que nos encontramos bueno algunos que se me había olvidado añadir esta línea en el configure services y para poder añadir esta línea pues es necesario instalar los paquetes de nada que os he comentado al principio y nada nada más que contaros si fue de utilidad al like si queréis compartir el vídeo pues mejor que mejor para que el canal vaya creciendo y poco más espero que haya sido de utilidad esta forma de crear nuestra propia api res en punto en el core nada más que contaros bye bye hasta luego chicos